Esta es una imagen constante para los habitantes del fraccionamiento Mulsay. Vecinos de la calle 3 por 14A aseguran que esta área se ha vuelto un basurero afectando la imagen del lugar. Constante está así, de hecho nos tiran todo el tiempo animales muertos, a veces que veas la camioneta, les dices y se van, se alejan tantito y después regresan otra vez y ya te tiran los animales ahí, con cajas, con bolsas, lo que sea, siempre está sucio ahí. Y afirman haber hecho el reporte a las autoridades correspondientes pero aún no le ponen una solución a la problemática. Constante, de hecho le hemos dicho a las patrullas que pasan o algo y dicen que la van a deportar pero hasta la fecha ya nada, no pasa nada, véala ni nada. Los vecinos también temen por el foco de infección que genera la acumulación de basura en esta zona. Imagínense, las cucarachas que salen de la basura es terrible, es terrible, sí. Y aparte pues otros animales y como pues ahí yo veo que a veces pasan niños por allá, no de la escuela esta, pero veo que para cortar camino pasa por allá, pues la verdad es un riesgo, es un riesgo porque pues cualquier animal les puede picar. La preocupación de los vecinos es constante, pues aseguran que este es un cuento de nunca acabar, a pesar de que en el lugar existe un letrero que sanciona el usar como basurero esta zona.